Hola amigos y amigas desde Canarias y soy el administrador de introduccionredes.com Hoy vamos a ver de qué manera puedes instalar aplicaciones dentro de tu sistema operativo Ubuntu a través de la terminal ¿Por qué vas a utilizar la terminal para instalar aplicaciones cuando tienes un centro de software de Ubuntu que ya hemos visto en tutoriales anteriores cómo funciona? Sencillamente porque este centro de software de Ubuntu a lo mejor tiene unos servidores en donde no se encuentra un programa específico que tú quieres Esto ya es más para programas más complicados de usar o sencillamente programas o aplicaciones que no estén en este centro de software porque sí, porque no lo han metido ahí adentro Entonces bueno, lo primero que tenemos que hacer lógicamente es ejecutar la terminal, ya sabes cómo, haces sencillamente control alt y terminal Y entonces te tienes que registrar como su persuario que ya te acuerdas que era con sudo su y listo Bien, ahora vamos a utilizar una herramienta que se llama la herramienta apt Seguido de un guión medio get, luego dices install, ¿vale? Aquí le estás diciendo que vamos a instalar mediante la herramienta aptitud El programa que va a venir a continuación, bueno, pues yo por ejemplo voy a utilizar EtherCAP, ¿vale? Ya más adelante, en tutoriales que verás más adelante, pues verás qué es el EtherCAP y para qué se usa el EtherCAP Que es una herramienta de testeo de red en red privada Entonces bueno, si yo por ejemplo no me... Bueno, tú no te has metido en la página de EtherCAP y lo quieres instalar porque sí, ahí apelo Pues si escribes EtherCAP te vas a encontrar con que te va a aparecer un mensaje Donde te pone que el paquete EtherCAP es un paquete virtual provisto por Y te pone text only o graphical Bueno, aquí te está diciendo que apt get install EtherCAP, vale, no funciona ¿Por qué? Porque tienes que especificar si en este paquete de instalación quieres que sea solamente texto O aparte quieres una interfaz gráfica Así que bueno, pues vamos a instalar el EtherCAP con interfaz gráfica Para eso lo que hacemos es, recuerda que con el teclado de señalización Si le das hacia arriba, pues automáticamente te aparece el último comando que has usado La línea de comandos, por consiguiente lo único que vamos a hacer ahora es añadir Graphical Le das a enter y entonces te va a hacer la pregunta de si quieres Entonces le dices que sí Si tuvieras tu sistema operativo en inglés te pondría una Y de Yes Esperamos a que se te instale Bueno, primero que se descargue todo el repositorio y se instale y listo Bien, ahora, ¿de qué manera puedes ejecutar el EtherCAP? Ya sabes que es de dos maneras Uno es mediante el buscador que tienes aquí arriba Escribes Escribes EtherCAP Nos identificamos Y ya tenemos nuestro EtherCAP instalado Bien, aquí ya pues más adelante te enseñaré para qué sirve este programa si te interesa ¿Vale? Bueno, ¿de qué manera puedes ahora? Vamos a la segunda parte del tutorial ¿De qué manera puedes desinstalar el EtherCAP? Bueno, pues Control-T Te vuelves a identificar como superusuario y lo que vas a hacer es lo siguiente apt-get-guión Escribes Purge Y aquí escribes Remove Y escribimos EtherCAP Graphical Aquí si te das cuenta lo que hemos cambiado es el Purge y el Remove Sencillamente EtherCAP Graphical lo hemos dejado porque es el programa que hemos instalado Y a la apt-get pues también lo hemos dejado porque estamos utilizando la herramienta aptitude Entonces le damos Te está preguntando si realmente quieres que se libere todo esto, si se borre Pues le dices que sí Y listo Ahora tú te vienes aquí Vamos a buscarlo Vamos a quitar esto Vale, ahora Y sencillamente ya no lo tienes el EtherCAP ¿Lo ves? A ver, hay otra forma también que lo puedes borrar Acuérdate que lo expliqué en el otro apartado En el otro tutorial Que era cuando tú encontrabas aquí la aplicación Lo único que tienes que hacer era botón derecho Y automáticamente lo podías desinstalar desde aquí Vale, siempre que estuvieras como superusuario Pero bueno, ya que estamos ahora dándole control a la terminal Pues ya te he enseñado de qué manera lo puedes hacer por terminal Luego aparte, ya para dejarlo fetén Y que no se te quede ningún recurso por ahí tirado dentro del sistema operativo Referente a este programa que acabas de desinstalar Lo que harías es lo siguiente Sencillamente escribes apt-get-auto-remove Y entonces ahora chequea automáticamente Y ya te lo borras del todo ¿Listo? Espero que este tutorial te haya ayudado Si te ha gustado, suscríbete a mi canal Y estarás informado acerca de trucos que posee tu sistema operativo También puedes darte un salto por mis listas de reproducción Y ver si hay algún tema que te interese Todo relacionado siempre con la tecnología Gracias por verme Y espero verte pronto por aquí, amigo ¡Hasta luego!